Hoy en Más que Cine Conocerás todos los secretos del grupo de superhéroes más anticipado del 2017 Te recomendaremos una serie que tiene al mundo entero pegado a sus televisores Y el cine francés llegará para contarnos una divertida historia sobre las citas en línea Así que no te muevas de donde estás Empezamos Más que Cine Y arrancamos una nueva edición de Más que Cine Yo soy Alex Medela, bienvenidos Hoy dedicamos el programa en parte al estreno de Justice League, la Liga de la Justicia Esta tan esperada nueva aventura de DC Comics y Warner con los superhéroes reunidos Estos superhéroes que fueron presentados por primera vez en un cómic en el año 1960 En el cómic The Brave and the Bold Ahí aparecieron 7 superhéroes, parte de los que estarán en la película Pero dejaron dos por fuera, a Green Lantern y también Martian Manhunter Reemplazándolo a uno de ellos por Cyborg, que también fue superhéroe, pero en otras de las ediciones Así que vamos a empezar este conteo con un resumen de varios de sus personajes Y empezamos con uno de los más icónicos, Batman ¿Quién era más importante? ¿Batman o Superman? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver esto I heard about you Didn't think you were real I'm real when it's useful It's really exciting to bring Batman back to the big screen I'm putting together a team, people with special abilities Stop right there, I'm in I totally had a fan freak out moment I cannot believe I'm standing next to Batman Batman for the first time understands that he can't do this by himself One misses the days when one's biggest concerns were exploding wind up penguins A simple life In the new movie Justice League, we see the evolution of a new Batman He's moved on from lone vigilante to recruiter and leader We get to enjoy the adventures of this group as they save the world What are your superpowers again? I'm rich I don't recognize this world I don't have to recognize it We just have to save it I need to bring us together Más adelante conoceremos un poco más sobre Aquaman Así que no se lo pierdan Ahora vamos a enterarnos que está dando de qué hablar en el mundo del cine Con las noticias de la semana Empezamos las noticias informándoles que esta semana Pudiera ser la última vez que veremos a Ben Affleck Interpretando al Caballero de la Noche Así es Hace pocos días el actor anunció que no está seguro de querer seguir haciendo el papel de Batman debido a múltiples problemas que ha tenido con él dentro del universo de DC y a la gran inestabilidad que ha tenido el proyecto de película en solitario del personaje el cual se encuentra bajo su mando Finalizamos las noticias bajo la misma línea de superhéroes y es que el director David Sandberg quien nos trajo películas como Annabelle, La Creación y Lights Out y quien ahora se encuentra a cargo del film Shazam del universo extendido de DC Comics ha anunciado quiénes serán los actores que encarnarán a este emblemático personaje Zachary Levy vestirá el traje rojo y trueno de Shazam también conocido como Captain Marvel mientras que Asher Angel será su alter ego Billy Batson De esta manera el Black Adam que interpreta a Dwayne La Roca Johnson finalmente tiene a su o sus rivales Y ahora tenemos uno de los estrenos que también llegan a cartelera esta semana y se trata de la cinta Mr. Stain Goes Online En español le pusieron Amor en Línea y es una hermosa historia que trata la vida de un caballero adulto que decide buscar el amor a través de los medios cibernéticos ¿Cómo le va? Esa es la premisa de esta divertida historia que les recomendamos Tu vas t'intoxiquer un jour Si je crève au moins je te ferai plus chier Papa Mais pour moi la ponctualité c'est un site de respect Ça se passe bien ? Vous avez une icône en bas qui ressemble à une boussole Ça marche pas Vous avez ouvert la fenêtre ? Bah oui mais ça marche toujours pas D'où c'est ? Cercher un compagnon de vie aimant les enfants C'est diabolique votre truc Caroline, 35 ans Ce qui m'embête le plus c'est pour le rendez-vous de demain Vous avez rendez-vous ? Allez-y à ma place J'ai trouvé l'hôtel dans Gaublemar Vous connaissez ? Bruxelles ? Non mais vous moquez de moi ? Juste pour le premier rendez-vous Que je sache ce qu'elle pense de moi J'ai tout de suite aimé ta façon d'écrire de... Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez ? Juste de me remplacer l'espace d'une soirée C'est pas ce qui était convenu Pour qui je passe moi maintenant à coucher comme ça le premier soir ? Oh putain mais elle fait peur C'est en mon nom que vous l'écrivez C'est plutôt vous qui pésez en mon nom Vous m'obligez à mentir à ma copie à cette fille ? Ça va s'arrêter où là ? Oui je sais Aujourd'hui on couche et on discute après T'as bonne mine je trouve ? T'avais raison hein C'est formidable l'internet C'est quoi tout ces médicaments ? C'est pour vivre vieux et vous faire chier le plus longtemps possible Esta es una interesante historia que les recomendamos No dejen de verla Pero vamos a continuar con La Liga de la Justicia Que como les dije Fueron creados para el cómic en el año 1960 Por Garnet Fox Ya sabíamos y conocíamos a varios de ellos por separado Pero la reunión fue en el 60 Y uno de ellos es Aquaman Del cual conoceremos más en esta nota There is a stranger Comes from the sea Arthur Curry Also known as the Aquaman I hear you can talk to fish Aquaman He kills from two different worlds He's half man He's half Atlantan He's the heir to the throne of Atlantis But he's not the king yet I heard about you When he finds his place with the Justice League That's when he can really put his skills to use One of my favorite things to film Is when I jumped on Batmobile Yeah, that's a really cool moment I was like, I cannot believe I'm surfing the Batmobile right now We do this together All right Just like a bat I dig it You can't save the world alone Al regresar Te contaremos por qué todo el mundo se encuentra hablando de Designated Survivor Más adelante te mostraremos cuáles son las 10 cosas que quisiéramos ver en la Liga de la Justicia Descubre cuáles son en minutos En Más que Cine Con Aeroméxico es más sencillo llegar tan lejos como tú quieras Vuela diariamente de Panamá a la Ciudad de México Y enlaza con alguno de nuestros 45 destinos en México Y nuestros 40 destinos internacionales Además disfruta alimentos y bebidas a bordo completamente gratis Solicita a tu agente de viajes que tu vuelo sea por Aeroméxico O llámanos al 800-052-1373 y conecta con el mundo Aeroméxico, la línea que nos une Y estamos de vuelta con Más que Cine Recuerde que nos puede seguir en nuestras cuentas en redes sociales Estamos en Facebook e Instagram bajo arroba más que cine TV Y mi cuenta personal en Twitter y también en Instagram arroba Alex Medela Todos bienvenidos a seguirnos y a mantenerse informado de todo lo que pasa en el mundo del cine Pero vamos a hablarles ahora de una gran actriz Que teníamos un poco de tiempo sin verla en la pantalla grande o en la pantalla chica Y se trata del icono de los noventas, Wynonna Ryder Ella regresa a la pantalla ahora a través de Netflix en la serie Stranger Things Que ha dado mucho de que hablar Así que recordemos la historia y carrera de Wynonna Ryder Aunque hoy en día la reconocemos por su papel de Joyce Byers en la serie Stranger Things Wynonna Ryder es una talentosa actriz que vale la pena conocer un poco más a fondo Wynonna Horowitz, mejor conocida como Wynonna Ryder Nació el 29 de octubre de 1971 en Minnesota, Estados Unidos Su carrera actoral comenzó a los 12 años cuando ingresó al American Conservatory Theatre Su primer papel fue a los 15 años cuando interpretó al personaje de Rina en Lucas En donde compartió set con un joven Charlie Sheen y Kerry Green Dos años después, en el año 1987, fue seleccionada para participar en la película Square Dance Por lo cual obtuvo una asombrosa crítica positiva Y fue al año siguiente cuando Tim Burton la eligió para el papel de Lydia Deeds en Beetlejuice ¿Beetlejuice? ¡Sí! ¡Eso es! ¿El nombre es Beetlejuice? ¡No, no, no, no! Solo dices una vez más, vamos Su personalidad extraña coincidió perfectamente con la del director Razón por la cual la vimos dos años después junto a Johnny Depp en Edward Manos de Tijeras En el papel de Kim Boggs Ese mismo año compartió escena junto a Cher y Christina Ricci en Mermaids Interpretando a Charlotte Flax Papel que le consiguió su primera nominación a un globo de oro Y por si fuera poco, la vimos al año siguiente como Wilhelmina Murray en Drácula de Francis Ford Coppola En 1993 fue elegida por Martin Scorsese para interpretar a May Welland en The Age of Innocence Papel que le consiguió múltiples nominaciones Un año después participó junto a Ben Stiller como director y coprotagonista en Reality Bites E interpretó a Josephine Marsh en la adaptación del clásico literario de Louisa May Alcott, Mujercitas En el año 1997, Ryder se unió al elenco de Alien Resurrection junto a Sigourney Weaver Y al año siguiente protagonizó Celebrity de Woody Allen Luego de varios años participando en películas poco reconocidas La actriz logró unirse al elenco de Star Trek Interpretando a la madre humana de Spock en el año 2009 Y meses después hizo el papel de Beth McIntyre en la película ganadora del Oscar El Cisne Negro Lo que le trajo nuevamente reconocimiento en el mundo del cine Finalmente en el año 2016, Ryder dejó la pantalla grande por la pantalla chica Y ha retomado protagonismo en el papel de Joyce Byers Madre de Will en la serie de Netflix Stranger Things que ya se encuentra en su segunda temporada El cual ha sido su mayor logro en la última década Y promete seguirlo siendo con el anuncio de próximas temporadas Y la próxima semana llegará a los cines una conmovedora historia Lleva por título Wonder Y con las actuaciones de Julia Roberts y Owen Wilson Es sobre un niño que nace con una deformidad en su rostro Y pasa más de 10 años entre hospitales y en casa Hasta que llega el momento de enfrentar la vida y llegar al colegio Y esto es la premisa de esta historia basada en hechos reales Que la próxima semana llega a cartelera Mi nombre es Augie Pullman Y sé que no soy un niño normal Pero los niños no se están mirando donde siempre se van Siempre no se pueden ver cuando se están mirando Estoy seguro que muchos derramarán lágrimas cuando vayan a ver Wonder la próxima semana en los cines Y ahora vamos con nuestra recomendación de Netflix esta vez Y se trata de una serie que tiene a todo el mundo pegado Se llama Designator Survivor ¿Quieren saber de qué se trata? Presten atención Si en las últimas semanas no has leído o escuchado sobre una serie llamada Designator Survivor No te preocupes Aquí en Más que Cine te explicamos qué está ocurriendo Designator Survivor es una serie de drama político de la ABC Que tuvo la premiere de su primer episodio en septiembre del año pasado Pero, ¿qué es un Designator Survivor o sobreviviente designado? Pues es una persona cuyo cargo no se encuentra dentro del gabinete presidencial de los Estados Unidos Pero trabaja para el gobierno en un cargo relevante A esta persona le es adjudicado el cargo de sobreviviente designado En caso tal de que haya una catástrofe o un ataque terrorista masivo Y todos los miembros del gabinete mueran Incluyendo el presidente, vicepresidente y miembros del congreso Es entonces cuando el sobreviviente designado pasa a ocupar el puesto de presidente interino Con el fin de que siga existiendo un gobierno en el país Es bajo esta premisa que surge el personaje de Thomas Kirkman Un secretario de vivienda y desarrollo del hogar de los Estados Unidos A quien le toca asumir la presidencia Luego de que un ataque terrorista al Capitolio Acabara con todos los miembros del gabinete presidencial A lo largo de 21 capítulos en la primera temporada Y 7 capítulos de la segunda Con una duración de 40 minutos Vemos a Thomas Kirkman protagonizado por Kiefer Sutherland Enfrentándose a diversos ataques terroristas, traiciones Y un sinfín de problemas que deberá resolver Sin lugar a dudas, The Signator Survivor Es una de las mejores series de drama político de los últimos años Una historia que no puedes dejar pasar Y que ya puedes conseguir en la plataforma Netflix Latinoamérica Así que en Más que Cine te invitamos a que la veas Y que nos comentes en nuestras redes sociales ¿Qué te pareció? Buscándonos bajo Más que Cine TV en Facebook e Instagram En minutos Te diremos cuáles son las 10 cosas que esperamos ver en la Liga de la Justicia Y veremos un detrás de cámaras en donde los actores nos hablarán de sus personajes en este film Descubre lo que dijeron Al regresar En Más que Cine Los locos de la jungla What were you the god of again? You said it was over You said it was over But your clothes ain't different on my bedroom floor You said it was over You said it was over But your clothes ain't different on my bedroom floor But your clothes ain't different on my bedroom floor But your clothes ain't different on my bedroom floor Estás viendo Más que Cine Y ya falta poco para el estreno de la octava entrega de Star Wars Esta lleva por título The Last Jedi Los últimos Jedi Y ya esta semana salió un TV spot con nuevas escenas Y aquí se las compartimos Let the past die That's the only way to become what you were meant to be Darkness rises And light to meet it I need someone To show me my place in all this Come on This is not going to go the way you think The Last Jedi Por supuesto todo el mundo en contra de Kylo Ren Hay que esperar un poquito más para ver esta nueva aventura en la pantalla grande Pero ahora para terminar el programa tenemos más información de nuestro estreno Justice League Que como ustedes saben ha pasado por muchas versiones de cómics y series de televisión animadas Ahora viene su primera película Y lo que vamos a ver es un conteo de las cosas que queremos ver de Justice League Y seguidito un interesante reportaje con todos sus personajes Una de las películas más esperadas este año es sin duda La Liga de la Justicia La cual nos tiene con sentimientos encontrados por los fraudes de Batman vs Superman y Suicide Squad Pero la esperanza de que salgamos felices del cine como lo hicimos recientemente con Wonder Woman Es por ello que hoy les presentamos nuestro top 10 de las cosas que como fanáticos Quisiéramos ver en la Liga de la Justicia Y empezamos en décimo lugar con Atlantis Aunque ya hemos visto un par de spots de la película en donde sale Jason Momoa como Aquaman bajo el agua Junto a su esposa Mera Sin duda quisiéramos tener un vistazo generoso del reino acuático de este superhéroe Por supuesto Atlantis En el puesto número 9 tenemos Amanda Waller Y es que son pocos los atributos que se pueden señalar como positivos de Escuadrón Suicida Pero sin lugar a dudas uno de ellos es Viola Davis con su papel de Amanda Waller A quien esperamos ver en este film así sea brevemente conspirando con el gobierno en contra de la Liga de la Justicia O en una de sus tantas discusiones con Batman Seguimos en el octavo puesto con la actitud de Batman Aunque amamos a Ben Affleck como Batman Nos gustaría que quizás en esta oportunidad ya no tenga la actitud asesina y vengadora que vimos en Batman vs Superman Sino que más bien sea el mejor detective del mundo que conocemos y amamos En el puesto número 7 tenemos nuestra curiosidad con lo que ocurrió con Robin Los fanáticos de los cómics sabemos que el segundo Robin, Jason Todd, murió a manos de Joker Hecho que ocurrió antes de Batman vs Superman Y razón por la cual vemos el traje de Robin en la película con escrituras del Joker Sin embargo es una escena que a todos nos gustaría ver Y que ataría muchos cabos para quienes no han leído los cómics En la sexta posición tenemos al comisionado Gordon Esta vez sabemos que está interpretado por Jakey Simmons Uno de nuestros actores favoritos Por lo que esperamos que tenga suficiente tiempo en pantalla como para que podamos apreciarlo bien Y llegamos al quinto puesto y tenemos a la torre de vigilancia de la Liga de la Justicia o la Atalaya Esta torre de vigilancia es icónica dentro de la Liga como la base de operaciones de los superhéroes Por lo que si deciden tener un lugar para reunirse quisiéramos que fuese en este icónico lugar que orbita en el espacio Seguimos en la cuarta posición con la super velocidad de Flash Aunque ya hemos visto este poder en acción con el personaje de la serie Flash En esta oportunidad sería ideal que nos lo mostraran de una manera distinta A la que ya hemos estado viendo anteriormente Tal como lo vimos con Quicksilver en los X-Men En la tercera posición tenemos por supuesto a Superman La interrogante del final de Batman vs Superman Lo último que vimos fue la muerte del personaje Y sería ideal que no apareciera vivo de repente Sino que nos narraran un poco sobre su resurrección En el puesto número 2 Tenemos a uno de los personajes que integran oficialmente a la Liga de la Justicia en los cómics Pero que cayó en desgracia en la pantalla grande por el fracaso de su película Estamos hablando de Linterna Verde A quien nos encantaría ver reivindicándose e integrándose a este universo de una nueva manera Y finalmente llegamos al primer lugar Y a uno de los elementos más importantes de esta película Los antagonistas Ya hemos visto varios clips que nos hacen especular que Skipper Wolf será el villano principal Por lo que necesitamos que le den un mejor trato que el que le dieron a Doomsday en Batman vs Superman Además por supuesto nos encantaría ver por lo menos un cameo o la introducción de Darkseid Uno de los villanos más fuertes y poderosos dentro del universo de DC ¿Será que lo presentarán en esta oportunidad? No se pierdan esta semana el estreno de La Liga de la Justicia Y coméntanos en nuestras redes sociales que opinan de ella Buscándonos en Facebook e Instagram bajo arroba más que cine TV ¡Gracias! i'm putting together a team people with special abilities stop right there i'm in you are? just like that? yeah i i need friends the flash joins forces with batman wonder woman aquaman and cyborg and in doing so we become the greatest superhero team ever oh awesome let's talk about the dynamic of this group never in no moment bruce is actively trying to find these superhumans that he believes are out there this is the first time after many years that she starts working in a team again to make the world a better place there's a very interesting team dynamic half man half machine cyborg is the perfect combination of technology and the human heart aquaman he kills from two different worlds he's human and he's a lantern flash has the ability to experience time more slowly honestly i'm having too much fun don't engage alone we do this together what is your superhero favorite tell us in our accounts and social media find us on facebook and instagram below masquecinetv and what do you think? are you thinking will that supera the bad for Warner with his previous films and DC Comics ojala que si after the Mujer Maravilla there is a good future so you tell us what you think from the Ciudad of Panama this was más que cine thank you for your sintonia and remember we are on the networks and there we communicate every day until the next time ¡Suscríbete!